A ver, vamos a comprobarlo. ¿Habíamos practicado hasta la familia del 20 o hasta la familia del 30? ¡30! Del 20, ¿verdad? Porque el 30 no lo habíamos hecho. Llegamos al 30, pero no hicimos la familia del 30. Solamente nos quedamos hasta la familia del 20. Chicos, el día de hoy vamos a repasar los numerales. A ver, vamos a empezar. Esperamos un momentito. A ver, ¿qué número está llegando ahí, Nicolás? ¡Uno! Muy bien. A ver, ¿ahora qué número llegará? ¡Dos! Muy bien, los quiero escuchar, chicos. Así que activen sus audios, ¿sí? Los quiero escuchar. A ver, dos. Muy bien. ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Cuatro! ¡Cuatro! Ahí tiene el número cuatro acompañado del cangrejito. Muy bien. Ahí está, cuatro. Ahora, ¿qué nos llega? ¡Cinco! ¡Cinco! Muy bien, el número cinco. A ver, ahora, ¿qué número llegará? ¡Cinco! Muy bien, el seis. A ver, ¿quién llega ahora? ¡Cinco! 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 Muy bien, el siete. ¡Ocho! ¡Cinco! 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 ¡El ocho! ¡El ocho! ¡Ocho! A ver, no los escucho, no los escucho. Dilan, a ver, no estoy escuchando la voz de Dilan. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Diez! ¡Diez! ¡Muy bien! ¡Los estoy escuchando, chicos! Estoy esperando escuchar su voz, ¿sí? Ahora, ¡oh! ¡Diez! 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 ¡Muy bien! ¡Diez! 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 Esperemos que llegue el número para decirlo, ¿sí? ¡Diez! ¡Diez! 16, 17, 18, 19. Muy bien, ¿y a dónde llegamos? Llegamos a la familia del 20. Muy bien, a la familia del 20. Ahora seguimos, a ver, ¿quién sigue después del 20? 21. 21, muy bien. ¿Quién sigue después? 22. Muy bien, 22. 23. 23, muy bien. 4. A ver, no los escucho, cada vez va bajando. A ver, cada vez va bajando, que los quiero escuchar a todos, chicos. 24. 24. 24. Muy bien. 25. 25. 26. 26. Muy bien. 27. 28. 28. 28. 29. 20. 30. 30. 30. 30, muy bien. ¿Y qué 20 y 10? Por ahí escucha 20 y 10. No, chicos. Es 20. 30, ¿ya? Por ahí he escuchado 20 y 10, 20 y 10. No, chicos, 20 y 10 no existe, ¿ya? Después del 29 sigue 30, ¿verdad? Hasta este número nos habíamos quedado, ¿cierto? No hemos avanzado más números, solamente llegamos hasta el número 30, ¿verdad? Y ya lo conocemos, ya sabemos contar hasta 30. Estamos practicando, chicos, los numerales, ¿sí? Muy bien. Ahora, a ver, vamos a desarrollar. Así que les voy a pedir, por favor, que abran el libro de matemática. A ver, vamos a buscar nuestro librito de matemática. Y vamos a buscar, a ver, la página 85, mi amor, 85, ¿sí? Página 85. Ahorita lo voy a colocar en mi pantalla para que Lugana lo pueda buscar. ¿O ya lo tienes, Lugana? Página 85, chicos. A ver, ¿cómo se escribe la página 85? El 8, ahí está, mi número 8, con el número 5, ¿sí? El número 8 con el número 5, ahí estamos. Lugana, a ver, ¿ya encontraron la página 85, chicos? ¿Sí? Una virgencita, ¿no? Ajá, y tenemos una virgencita. ¿Cómo se llama esta virgencita, chicos? Esta virgencita es la madre de nuestro Jesús. ¿Cómo se llamará esta virgencita? ¿Cómo se llama la madre de Jesús? Madre. María. Muy bien. Entonces, esta virgen es la Virgen María, ¿ya? Hay que completar de realizar el velo de la Virgen María, ¿sí? Vamos a completar. A ver, ya todos estamos en esta página, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a escoger, a ver, el lapicito, con nuestro lapicito, ¿sí? Con nuestro lapicito, vamos a unir siguiendo los números. A ver, del cero, ¿a dónde me tendré que ir del cero? ¿A dónde? Al diez. Al diez. Del cero me tengo que ir al uno. Y del uno me tengo que ir al dos. Del dos, me tengo que ir al tres, chicos. Tengo que seguir los números, ¿sí? E ir uniendo con una línea para poder formar la figura del velo de la Virgen María, ¿sí? A ver, de esta manera vamos a uniendo los números. Ahí estamos. Y luego vamos a pintar a la Virgencita María, ¿sí? Muy bien, ya lo hicimos hasta ahí. Está súper fácil, a ver. Ya está, dice, ya terminé. Muy bien. Ahora sí, tenemos que pintar, chicos. Ahora pintemos. Muy bien, Nicolás. Muy bien, Luana. Ahora vamos a pintar a la Virgen María, ¿sí? ¿De qué color lo pinto, mis? A ver, podemos escoger el color celeste también, no sé. Hola, Luis. Hola, Maya. Buenos días, mi amor. Buenos días. ¿Qué pasó, Maya? ¿Por qué ingresaste un poquito tarde? ¿Te quedaste dormida? No, porque la lesa está dormida. No hago. Ah, ok, ok. Vamos a empezar ya, Maya. Maya, el día de hoy estamos practicando los numerales, ¿ya? Los números del 1 al 30. Ya, ya lo habíamos practicado anteriormente, lo hemos vuelto a practicar, los números del 1 al 30. Y estamos desarrollando la página 85 de nuestro libro, ¿sí? Así que te voy a pedir que abras tu libro de matemática en la página 85. Ya, tus amiguitos también lo están trabajando. Han unido el velo de la Virgen María y lo están coloreando en esos momentos. ¿De qué color le pinta su capa? ¿A qué color celeste? También puede ser color celeste, color rojo, color amarillo. Sabía que ya todos los días cuando se nos abriste, hago con el color celeste pintando su capa. Ah, también, también el color celeste también puede ser luana. Entonces, píntalo de color celeste la capita. Ok. Ok, a ver, sigamos, chicos. Pintemos a la Virgen María, ¿sí? Todavía tenemos tiempo para poder desarrollar más tarjetas, así que no se apresura. ¿La puedo pitar primero? Primero tenemos que unir, Maya. Tenemos que unir el velo con tu lápiz. Tienes que unir los números del cero hasta el diez. ¿Ya? Así como lo tenemos en pantalla. Será un poco difícil. Muy bien. A ver, estoy viendo trabajar a Cristel, a Celí. Y, muy bien, Celín, vamos a pintar. Celín, a la Virgen María, mi amor. No hay que atrasarnos porque tenemos que seguir con la siguiente página. Muy bien, Maya. A ver, avancemos, avancemos. Avancemos, Luna. Chicos, el día de hoy tenemos tres tareas en este curso, ¿sí? Tres tareas, así que hay que terminar esta tareita para seguir con el siguiente. Sí. Sí. Bien, Maya, estamos avanzando, Maya. Ya terminé la niñal. Ya, ahora tenemos que colorear, Maya. Ok. Ok, Maya, coloreé. Emi, ¿qué es sushi? ¿Sushi? ¿No es una comida a base de pescado, Maya? Es comida china, ¿no? Comida china, pues. Sí. ¿Has probado el sushi? No, ¿y por qué me lo preguntas? Déjame como unos palitos y lo hagas así. Lo has visto en la tele. ¿Dónde lo has visto, Maya? Bueno, en la tele. No, acá me lo he visto. Ah. Muy bien. ¿Qué será esto? Mis, hasta, ¿en dónde está? Aquí en la, su cara ya ha pintado su cabellito. Hola. O sea, también, ah, ¿esto también lo pinto? Sí, claro. Ahí está el velo de la Virgen María. También está su cabello ahí. No vayan a pintar pensando que es su cara. Claro, a ver. A ver, esto es su cabello. A ver, este es el cabello de la Virgen María. No vamos a pintar esto pensando que de repente es la capa, ¿sí? Este es el cabellito de la Virgen María. ¿Me tienes tu cabello? Ya. Ya, a ver, vamos avanzando. ¿Este cabello? No, aquí. Creo que sí. Ay, por favor. ¿Cómo vamos? A ver. Muy bien, Cristel. Veo que está avanzando Cristel. ¿Cómo vamos? A ver, vamos a avanzar, Selin. Avance, Selin, avance. A ver. ¿Cómo vamos? A ver, ¿quién me dice que ya terminó? ¿Cómo vamos, Luna? ¿Cómo vamos, Luna? ¿Ya terminamos? ¿Todavía? Ah, todavía. ¿Cómo vamos, covering? ¿Cómo vamos, Luna? ¿Qué es == ¿No? A ver cómo va. Estoy poniendo mi nombre, Luis. Ok, Maya, ¿ya terminaste de pintar? ¿Todavía? Ok. Ok, no hay que demorarnos tanto en la hora de pintar, chicos. Todavía tenemos otras tareitas más. Gracias. 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 Buenos días, Mateo. Muy buenos días a mi amiguito Mateo. Estamos desarrollando en estos momentos el libro de matemática en la página 85. ¿Ya, Mateo? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas con mi internet, Nicole. Por eso es que me acabo de salir, pero ya estoy dentro. El internet se va. Sí, el internet se va. Muy bien. Lo que pasa es que estamos, bueno, muchos niños en estos momentos están conectados. No solamente ustedes, no solamente yo, son muchos, muchos que ahora en estos momentos también están en clase, ¿ok? Y por eso es que el internet se satura. Página 85, Mateo, ¿sí? Página 85, vamos a unir el número cero hasta el número diez. Vamos a unir para poder dibujar el velo de la maripalina. Sí. Y luego vamos a unir para poder dibujar el número cero. Con lápiz, Mateo, con lápiz tienes que unir el velo de la Virgen María, ¿sí? Siguiendo los números. Tienes que seguir el caminito de los números. Dime, Luna. ¿Me puedo pintar el cabello que dibujé con cinco? ¿Cómo, Luna? ¿Cómo, cómo? ¿Puedo pintar esto? Ya. Luna. ¿Cuál, mi amor? Sí, tienes que pintar todo, Lunita. Este. Ah, el velo. El velo. Píntalo de color celeste, este, Luna. Ese es el velito de la Virgen María. Muy bien. Veo que Cristel ya está terminando. ¿O ya terminó? ¿Sí? Ahí está. Muy bien, mi amiguita Cristel ya terminó. Muy bien. Como Cristel ya terminó, Cristel, ahora tengo que, bueno, tienes que irte a la página 135, ¿ya? A ver, buscamos la página 135. Ni, ya terminé. Muy bien, mi amor, muy bien. Los niños que ya están terminando, ahora se tienen que ir a la página 135. Sí, ahora nos tenemos que ir a la página 135. Ok, ok. Vamos terminando. Muy bien, Nico. Muy bonito. Muy bien. Ahora quiero ir con esa página. Ahora la página 135. ¿Qué tal es la página? 135. Lo voy a colocar a un costadito, chicos, para que lo puedan ver. Ahí está. Página 135. Es la siguiente página, ¿sí? Página 135 del libro de matemáticas, chicos. Y lo mismo, a ver, lo mismo que hemos realizado en la Virgen María también lo vamos a hacer aquí. Vamos a unir los números. A ver, vamos a seguir los números del 0 hasta el número 18. A ver, tenemos que completar esas montañas. ¿Alguien sabe cómo se llama este lugar? ¿Alguien conoce este lugar? Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu. Muy bien. Machu Picchu. Es este lugar que vamos a colorear en estos momentos, ¿verdad? Vamos a unir los números así como lo estoy haciendo yo ya, chicos. Vamos a unir hasta llegar hasta el número 18. Y luego vamos a colorear la ciudadela de Machu Picchu. Noится unaINE. No. 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 Bien, a ver cómo vamos chicos. Ya debemos estar en la página 135, ¿ya? Para desarrollar. A ver, Dylan, ¿cómo vamos? Dylan, avancemos, Dylan. A ver, Dylan, avancemos, Dylan. Muy bien chicos. A ver, ya se nos está yendo el tiempo. A ver, el día de hoy hemos avanzado el tema de los numerales. Hemos recordado los números del 0 hasta el 30, ¿ya chicos? Hemos hecho un repaso de los números del 0 hasta el 30. Ahora, están desarrollando, a ver, ya han desarrollado la página. A ver, atención, atención, atención. Ya han desarrollado la página 58, ¿verdad? A ver, vamos a abrir aquí. Dime Luana. ¿Pueden ponerle nuevo a la página el 1? Ah, claro. La página es 135, Luana. ¿Pes? 135, ¿ya? A ver, voy a decir, chicos, las páginas de las tareitas. Atención, por favor. Hemos avanzado ya la página 85, ¿verdad? Ya hemos avanzado la página 85. Estamos avanzando también la página 135. Ahora estamos avanzando la página 135. A ver, va a quedar como tarea la página 256. ¿Ok? Va a quedar como tarea la página 253. Vamos a apuntar página 253. El 2, el 5 y el 3. Esa página va a quedar como tarea, ¿ya chicos? Hemos apuntado, ¿cierto? A ver, vuelvo a repetir las páginas. Página 85, página 135 y página 253. Son tres páginas en las cuales vamos a avanzar el día de hoy, ¿sí? 85, 135 y 253. ¿Ya apuntamos las páginas en casita? Sí, ¿verdad? Ya nadie tiene dudas, ¿cierto? Ok. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, nos volvemos a conectar. ¿Cómo, Dylan? ¿Qué página es el celito? Ok. A ver, vamos a volver a repetir. Hemos trabajado la página 85. Ahora nos vamos a la página 135, en donde está la ciudadela de Machu Picchu. Y como tarea va a quedar la página 253. ¿Ok? 135 y 253. Dime, Nicolás. Yo estoy enfermita porque tengo a todo. ¡Oh! Entonces hay que abrigarnos mucho, Nicolás, y no hay que salir a la calle. No hay que agarrar agua porque estamos enfermos, ¿sí? Hay que abrigarnos, Nicolás. También hay que alimentarnos bien para estar sanos y que no nos enfermamos. Muy bien, Nicolás. Muy bien, chicos. Muy bien. Chicos, a ver, ahora sí me tengo que retirar y nos volvemos a conectar a las 9 y 42, ¿sí? Para la siguiente clase, ¿sí? Los dejo avanzar sus tareas. Chao, chao, chao. Los dejo avanzar sus tareas, chicos. Vayan terminando. No, no, no.